Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine número 161. 61. Se oye lejano. Y los dos nos escuchamos con la voz un tanto distinta a lo que nos viene acostumbrados. Sí, pues es por el clima. En Tijuana, ustedes no están para saberlo ni nosotros para contárselo, pero en Tijuana está siendo un clima bastante extraño porque no hace ni frío ni calor, hace viento, luego no hace viento. Y luego aquí hay una condición que le llaman condición Santana, que es polvo con viento y sol. Y trae sonidos de guitarra. Ajá. Y estos últimos días, ni es que va a llover, pero ni llueve. Entonces está como... Llovió el lunes, ¿no? Bueno, el lunes antes de la grabación. Pero, este... Pues los dos tenemos las gargantas. Creo que tú más intenso que yo, pero los dos ya también estoy comenzando y... Las mañanas son muy frías, las tardes son calurosas. Sí. Y las noches son frías otra vez. Pero, señor Brijande, nos escuchamos más profesionales con esta voz que con nuestra... Con nuestra voz de programa... Eso es de la conexión del amor, ¿no? En el radio. Y cuéntanos. Pues cuéntanos tu vida. Esta mañana. Cuéntanos tu inquietud. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, señor Brijande? Pues hoy estamos entre solos y no. Ajá. En el siguiente programa, y más tarde en este episodio, vamos a tener un invitado, que es Javier Espinosa. Sí, señor. Coordinador del Fotofilm Tijuana. Ajá. Bueno, esa es la actividad más reciente que tiene, pero tiene una trayectoria mucho más amplia. Muchos años fue conductor de cinefilia radio. Es cierto, fíjate que ahí fue donde lo conocí. Yo conocí a Randy de ahí, pero no me acordaba quién era la otra 50% ahorita que lo mencionas. Digo, sí, ya me llegaron los flashbacks del programa. Sí, entonces, este... Yo digo que en el siguiente... Bueno, esta semana vamos a intentar algo diferente. Vamos a... Últimamente nuestros episodios están durando dos horas. Entonces, tratamos de tratar de hacer algo diferente. En lugar de un solo programa de dos horas, vamos a tratar de hacer dos separados de una. Y en cada programa vamos a abordar diferentes temas. En el otro... Pero Javier Espinosa va a ser nuestro invitado. Ajá, vamos a hablar un poquito con él en el final de este episodio. En el siguiente episodio, él va a estar todo el programa hablando, pues, de un tema muy específico que ya le vamos a comentar. Y aparte, pues, también le vamos a preguntar cosas de sus proyectos, del presente, del pasado y todo eso. Entonces, pues, sí. En este show vamos a hablar específicamente de los reviews de lo que vimos esta semana. Sí. Los pronósticos de lo que viene. Ya se acerca también nuestro especial de los Óscares. Entonces... Otro especial también. Y, pues, también tenemos otros invitados en La Mira, que es también parte de lo que hemos querido hacer con este nuevo formato, ¿no? De traer invitados, que nos hablen de sus proyectos y que nos ayuden a criticar o a reseñar las películas, ¿no? Así es. Y antes de comenzar ya con los temas del día, quiero mencionar un par de... Rara vez recibimos comentarios en YouTube, pero ya hacía tiempo que nadie nos comentaba cosas... Ah, ¿de verdad? ...bastante extensas. Entonces, quiero leer un par de cosas, si me permite. ¿En qué episodio fue? En el de Call Me By Your Name. Bueno, en el de Call Me By Your Name recibimos un par de comentarios. Ajá. Así que voy a leerlos. Ok. Y hay otro que por ahí está retrasado. No lo había leído desde hace dos meses que decía... ¿De cuál es el episodio? En el episodio... Mira, vamos a ver. Cuando éramos video, ¿no? No, sí. Ah, no. Es que al final, a principios de este año subí un episodio perdido de Horror 24. Ah, sí, cierto. Sí lo vi. Un podcast ahí misterioso que llegamos a hacer. Y ahí te recibió. Un tal Luis Ochoa nos comentó, ojalá regrese Horror 24. Todos los fanáticos del género lo pedimos. Ajá. Entonces, un saludo a Luis Ochoa, que espero que nos haya seguido escuchando. Tómenlo en consideración, señor Brijández. Tómenlo en consideración. Vic Sandoval me escribió a mí en un review que hice yo de La Prima. Dice, excelente tu crítica. Tienes razón en lo que dices. O sea, solo le leo para levantarme el ego, ¿no? Sí, que es, está en esquinaencine.com. Ajá, esquinaencine.com, todo eso. Ajá. Jorge Carnero nos comienza con un ligero comentario. Dice, creo que deberían parar de interrumpirse, interrumpir a la gente cuando está hablando. Entonces, creo que yo soy el que siempre interrumpe a todos. Procuraría no hacerlo, Jorge. Dice, y en cuanto a Call Me By Your Name, creo que la mayoría perdió el punto de la película. Porque en cuanto a la estructura del guión, no es muy convencional. Y no se supone que muestra conflictos, porque la película no es sobre eso. Es sobre esta cosa nueva que han descubierto los protagonistas dentro de ellos mismos. Y aunque no me encantó la película, tengo que reconocer la calidad que tiene. Pues estoy en desacuerdo, pero es un comentario de alguien que... Pues ese va a ser más bien como para ti, ¿no? No, sí, pues también no me... Ya saben que no me gustó la movie. Esta semana, de hecho, a la página vamos a subir... Ah, no, ya la subí. Me acuerdo si ya la subimos. Oye, apenas se va a subir el review de Alberto Villasca. Ah, no, lo subimos, bueno, en la tarde. Ajá, que también fue bastante positiva su review. Sí. Que yo tampoco, también estoy en desacuerdo, pero bueno, se vale, ¿no? Pero es el cine. Son opiniones. Sí, sí. Y finalmente, Adam Jiménez dice que... The Post es una película que, en su opinión, le resulta muy resonante para estos tiempos. Tal vez el problema es que él tiene es con el personaje de Meryl Streep, que de un de la nada toma la decisión de publicar cuando lleva toda la primera mitad de la película diciendo que no lo haría. Pero aún así, es una película que le gustó mucho. En cuanto a Call Me By Your Name, para él sí fue la película del 2017. Y la cosa no es que la película traiga algo nuevo a la mesa, sino que te presenta los sucesos y el hecho de que no importa el entorno social, la opinión de las personas es... Bueno, y lo importante, perdón, es la relación entre ellos y la simplicidad con la que es abordada. No hay una gota de morbo y le hace embrace, aquí los pochismos que me gustan, a la universalidad. Y por eso la conectividad tan sencilla. Y por favor que alguien me explique por qué Lady Bird es la octava maravilla del mundo. Esa sí se me hizo que no trae nada. Pero eso siento que le contesta al anterior, ¿no? Sí. En parte. Pues lo decía al anterior, es que en el programa hubo las dos opiniones. No, no, pero que le contesta al comentario anterior en parte. Pues sí, más o menos. Así se lo interpreta. Puede ser. Pero muchas gracias, digo, la verdad, a veces es triste ver ningún comentario. Y yo siempre, bueno, como digo, yo ya no me enojo. Nomás me pongo triste a veces cuando hay comentarios negativos. Pero a fin de cuentas, hasta cuando hay comentarios negativos es porque le movimos el tapete a alguien y eso es mejor. Estos no son negativos, son diferentes. Ah, no, yo digo de otros comentarios. Es opiniones diferentes a la mía y a la tuya quizá o similares. No, 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 al contrario, están súper bien fundamentados. O sea, me gusta que sean extensos, cada vez son opiniones. Por ejemplo, yo estoy en desacuerdo. Yo sí creo que Lady Bird es la octava maravilla, pero se vale que haya gente defendiendo. No, no, a lo mejor no me malinterprete. No, sí, yo sé. Tú te refieres a los que son ofensivos y nos llaman pendejos. No, y que en general, últimamente ya no habíamos recibido comentarios en las publicaciones. Y me da gusto que, bueno, llevamos poquito con el formato de podcast y que ya tengamos esos comentarios. Pues sí, la verdad, se les agradece que nos sigan. Y procuraremos ser mejores también en nuestra conducción. Estos comentarios fueron de host en YouTube, pero acuérdense que estamos, o sea, nos pueden encontrar en esquina delcine.com, ahí no hay pierde. Ahí también hay sección de comentarios, pero para muchos es más fácil dejar los comentarios en los videos, que son nomás el puro audio. También estamos, acuérdense, en iTunes y en su equivalente de Android. Pues estamos en varias plataformas, ¿no? Así que tienen dónde encontrarnos, ¿no? Así es. También, pues, para ser ligeramente breve el episodio de hoy, nomás traigo una noticia que para mí fue muy importante. Pero no sé si tú quieras comentar algo. Porque, pues, todas estas noticias se salen a la semana, son de superhéroes y qué tal, director, que el nuevo proyecto y que Zack Snyder lo corrieron y qué. Entonces, yo creo que son noticias que pueden leer en cualquier otro lado. Fueron los Writer Guild Awards, ya sucedieron. Y los dos que son nomás de puros guionistas. Los dos más importantes, que son este mejor guion original, mejor guion adaptado. El mejor guion adaptado gana, este, Call Me By Your Name, hablando de la gran película. Sí, James Ivory. Está cantadísimo también. Y el mejor guion original gana Jordan Peele, Get Out, ¿no? ¿Jordan Peele? Entonces, esas son... Te decías decir Marty McDonnell, fíjate. No, no, fue Jordan Peele que ganó mejor guion original. Este, y adaptado, este, perdón, ¿cómo se llama? James Ivory. Se acaba de decir, lo acabo de decir, Call Me By Your Name. Entonces, los demás son los de televisión, que no los traigo aquí apuntados, pero como es Esquina del Cine, aquí no importa. No, ahorita yo estoy clavadísimo con la tele, con DC Sauce, pero... Creo que Handmaid's Mates. Handmaid's Mates, sí. Ganó también, entonces, pues, es la que está llevando todas las cosas. Triste que no se esté viendo en México, ¿no? Digo, por lo menos DC Sauce, la primera temporada la pueden ver en Amazon Prime, pero ningún... Pues está viendo ahí, eso es lo único que hasta que Amazon obtenga como la importancia de un, este... De un Netflix, que ahorita es en todos lados, y Cloverfield Paradox, y cosas así. Pero bueno. Que por ahí he estado leyendo, hablando en las noticias, este, muchos encabezados, y ya obviamente las personas haciendo análisis de que a lo mejor Netflix... Que cómo cambian las cosas tan rápido, de que hace un año, hace dos años, estrenar en Netflix era como algo interesante. Y ahorita ya se está sintiendo como que Netflix es nomás un vertedero de cochinero, ¿no? No, es que esta semana sacaron otra película original con Alexander Daddario, y no me acuerdo del chavito este de... Sí, 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 pensé que era una serie, ¿no? No, es una movie y que lo vieron y que no aporta... Es un rip-off de El Día de la Marmota, de Happy Dead Day, la que vimos el año pasado. No es de terror, es una comedia romántica de un chavo que se regresa al momento en que se enamoró de la chica para convencerla y repite el mismo día. Yo no la vi tampoco, pero he estado leyendo, pasó lo de Cloverfield, que dicen ya lo right, que no fue del gusto de muchos, y se parece que Netflix ya nomás está volviendo ahí como depositario de cochinero, ¿no? Sí, porque hasta eso, Amazon, sus producciones son más limitadas, pero son muy buenas. De hecho, ahorita yo estoy más adentrado en lo que es Amazon Prime que lo que es Netflix, sin demeritar que también tiene buena... Altered Carbon la estoy empezando a ver, está padre. Y hasta en cine también, porque en Manchester by the City, ¿se acuerdan? Fue producción, coproducción de Amazon. Ah, Paddington 2 es... Ni del Neumonio Neon, que a mí me encantó el Neumonio Neon, que es una cosa más artsy, pero también es coproducción de Amazon. Se le metió lana ahí a Nicholas Winding, entonces, pues a lo mejor Amazon se está interesando más en lo prestigioso y de premios, y Netflix... Ellos quieren entretener el circo, ellos quieren entretener... Es que es donde entramos como cuando le dio en el contrato este a Adam Sandler, ¿te acuerdas? De que uno, ay, ¿por qué este difraude que ya no trae nada? Pero sus algoritmos seguramente dicen que Adam Sandler... Son muchos views, ¿no? Entonces... Sí. ¿Cómo combatir? Es que dicen que sus películas, las que tienen el catálogo, son las más descargadas. Entonces, de ahí, partiendo de eso, ellos consideran que... Digamos que Adam Sandler es el Michael Bay de Netflix, ¿no? Hace cochinero, pero jala. Y la otra noticia que a mí sí me afectó de una manera, pues obviamente no personal, porque no lo conocía, pero sí fanático de su trabajo. Hace un par de días falleció el compositor Johan Johansson, a los 48 años de edad. Eso es lo que también se me hace... De pronto cuando son personas que ya saben edad avanzada, dices, bueno, a todos les toca, ¿no? Pero cuando son por circun... No he leído, no le he dado seguimiento a la noticia, como no sacaron razones de fallecimiento. Dicen que fue inesperado y... Pero sí un gran compositor, que creo que lo más reconocido que le ubicamos fueron las últimas dos películas de Denis Villeneuve, que es este... Bueno, tres, porque hizo Prisioneros, Arrival, Sicario. Hizo La teoría del todo. Esa no me acuerdo quién dirige esa película, fíjate. La que era sobre la vida de Stephen Hawking, ¿te acuerdas de esa película? No me acuerdo quién la dirigía esa película. Marshall. Es un documentalista. Ajá, pero entonces... Pues esa fue por la que estuvo nominado, pero... Eh, datos curiosos sobre Johan Johansson. Bueno, él tiene también... Eh, sacó un disco que se llama Orphi hace como dos años. Él sí tenía como una tendencia de mezclar como lo orquestal con lo electrónico. Entonces, si escuchan el soundtrack de Arrival, sobre todo creo que se nota bastante de que son muchos sonidos como clásicos orquestales, pero metiendo como beats, repeticiones, loops, que yo siento que hacen como un sonido muy interesante. Y aparte en la música que él hacía solo... O sea, él es como... James March. Es el director. Es como compositor y sus... Hay un video como de una hora que es como un concierto que hace para una estación de radio. Que está muy, muy bueno. Entonces, pues sí, es como una pérdida bastante lamentable. Y aparte, su nombre me había sonado por un par de ocasiones a finales del 2017. Porque él había hecho un score para la película de Madre, el Darion Aronofsky. Y dice que... Esto está publicado en el Variety, me parece. No, en Vanity Fair, en estos sitios. De que... O sea, él lo contrató a Aronofsky para que hiciera el score de Madre. Pero luego cuando vieron la película como que sentían que el score no le quedaba a la película, ¿no? Entonces, si se acuerdan de la movie, preferían presentarla con sonidos ambientales. Con sonidos como... Alterados. No, no sonidos alterados. Aquí es otra cosa, ¿no? Pero sí como... ¿Cómo le llaman? Como sonidos de la realidad, pero como modificados, ¿no? Que todo suena más intenso el diseño de sonoro. Entonces, se decidió no usar su música. Entonces, dice Aronofsky que Johansson sí compuso música de 90 minutos. O sea, 90 minutos es casi lo que dura la película. Pero, pues, no sé. O sea, seguramente existe y ojalá en algún momento podamos ver una versión alternativa donde esté la película con el score. A ver qué experiencia da. O sea, yo sí creo que la película como quedó, te da una experiencia mucho más cruda. Mucho más... Que es lo que creo que quería Aronofsky. Y de hecho, Johansson dice que él... Obviamente, como músico se agüita, pero también tiene que ponerse en los pies de cineasta, de filmmaker, ¿no? Que en Estados Unidos filmmaker aplica para muchas áreas, ¿no? No nomás es director. Y ya poniéndome la gorra de filmmaker, pues sí. Y la visión funcionaba más sin mi música. Y otro caso bastante interesante es que Denis Villeneuve quería que él hiciera la música de Blade Runner 2049. Pero, pues, ya fue imposición de estudio y de todo, que fuera Hans Zimmer. Y no me acuerdo... Bueno, usando cues de Evangelis, del original, entonces... Sí, era una mezcla de ambas. Entonces, pero que esa ya fue ligera imposición del estudio y de Ridley Scott y todos ellos de que, pues, Hans Zimmer es prestigio. Y, pues, yo también sí creo que mejor Johansson hubiera hecho algo muy interesante con... Pues, haciendo el score de Blade Runner. Que todo así, el score de Blade Runner es muy bueno, ¿no? Sí. Son estos mundos paralelos donde no sabríamos qué hubiera pasado, ¿no? Como Dune de Jodorowsky, de que la que existe es de Lynch, pero estaría curado vivir en este mundo donde quizá Jodorowsky lo hubiera hecho. Es igual, sería interesante ver un mundo paralel donde Johansson hubiera hecho el score de Mother y de Blade Runner, ¿no? Pero, pues, repito, a 48 años de edad creo que es bastante joven. Todavía le quedaban muchas movies, creo yo. John Williams sigue componiendo a sus 80. Y sigue siendo nominado a los cargos. No, y sigue siendo... O sea, yo creo que sus composiciones de Force Awakens y lo que ha estado haciendo es muy bueno. Entonces, pues sí, que en paz descanse el señor Johan Johansson. Y, pues, su legado vivirá en las movies, ¿no? No sé si tú quieras comentar algo. Creo que ya hablé demasiado yo solo. No, no. Entonces, no sé si quieras tú comentar algo más. No, de noticias, no. Si quieres, pasamos a las reseñas. En televisión has estado viendo algo, así que quieras comentar rápido. No, ya continúo con This Is Us. This Is Us. Estoy ahorita al día con la serie. La verdad... No, híjole. Ya, suscríbanse a Amazon y ven la primera temporada. Yo no sé qué están esperando. Qué bofetada en la cara, en el buen sentido. Es un drama súper bien escrito, la verdad. No puedo creer. O sea, al lugar donde nos está llevando la serie. Este, voy en el capítulo 15 de la segunda temporada. Voy al día porque la están estrenando cada martes en NBC. Sí. Entonces, este, estoy tratando de seguirle el paso. Y nada más. O sea, es eso. Y empecé ahí medio queriendo y no ver Altered Carbon. Porque sale Martín Tigareda en la serie original de Netflix. Yo no la he visto, pero he escuchado muchos comentarios entre positivos y negativos. Ajá. O sea, estamos hablando de un material de origen... Pero no siempre material de origen se traduce. La prima estuvo basada en... No, la bronca... Ajá. No, la bronca con la serie es que llega como que en un momento en el que ya vimos Blade Runner, ya vimos Ghost in Shell, entonces todo lo que vemos ahí... ¡Ah, eso ya lo vi! Ya lo vimos, ¿no? Entonces, hay que darle tiempo, te digo. Yo apenas llevo dos capítulos, entonces necesito adentrarme más. Pero no, nada más. En tele estoy casado con This Is Us. Entonces, les recomiendo, no me canso. Este, búsquenla. Te digo, la primera temporada está enterita en Amazon Prime. Sí. Y ahí la pueden ver. Pero nada más. Bueno, brevemente empecé a ver Black Lightning, que son mis novelitas de DC, ¿no? Como dice Kevin Smith, de que... Así que para él las series de DC son sus novelitas. Cuando se llenó a mi abuela, cuando yo de niño le preguntaba... ¿Qué estás viendo? Oh, mis historias, mis novelas. Y ahora él siente que sus novelitas son las series de DC. Y yo también siento en qué sentido se refiere de que son series que no entran en ninguna complejidad. No. Es Supergirl salvando al planeta una y otra vez. Flash dándole vueltas a la ciudad una y otra vez, salvando el día, enamorándose y cosas así. Sí, pues como telenovelas. Como son telenovelas, pero... Pues son como... Y no me gusta el término gustos culpables, pero son esos gustos de que... Tomás pa' pasar el tiempo, ¿no? Mientras está uno trabajando, las pones ahí a un ladito. Lo están poniendo en episodios por semana en Netflix, ¿no? Ajá, están haciendo esa estrategia. Que a mí, fíjate que sí me gusta esa estrategia de pronto. Porque siento que... Para yo que no veo tantas series, no me... No estoy... Por ejemplo, esto empecé a ver The Sinner y nomás vi dos episodios y ahí la dejé. No, porque no me estuviera gustando. Al contrario, yo sí me estaba gustando. Pero el hecho de que estén los 10 episodios ahí, digo... Ah, tengo que verlos. Tengo que verlos todos. Y el hecho de que las estrenen semana tras semana, pues digo, bueno... Y a mí sí me funciona más que estén todos juntos. Veo uno y digo, bueno, no puedo ver más. Tengo que esperarme una semana. Y ya me acuerdo y veo el que sigue y el que sigue. Entonces, así lo hicieron con Star Trek y lo han hecho con varias series. Twin Peaks también, así lo hicieron. Twin Peaks también, así lo hicieron. Entonces, pues, yo siento que para mí funciona un poquito más, ¿no? Better Call Saul también la hacen así. Ah, sí, Better Call Saul. Y, pues, Black Lightning lleva tres episodios y es sobre este héroe afroamericano. Sí, tres. Que, pues, combate... Que ya está retirado y parece que sus hijas son las que van a continuar el legado de Black Lightning, ¿no? Entonces, tiene un poquito de Black Panther. Ahorita que está muy de moda esta idea de, pues, de empoderar a las minorías. Black Panther, Luke Cage. Ándale, Luke Cage. Pero no tan cruda como Luke Cage. Y seguramente con peores efectos que Black Panther, que no hemos visto. Pero, pues, la serie de televisión siempre tiene. Vamos a ver esta semana, señor Rihannes. Tenemos ahí una cita. Ah, sí. Con, este, la Cindy DeGarreta, de Relaciones Públicas de Cines, que nos invitó a ver la función de prensa de Black Panther. Sí, pues, ya la estaremos comentando en la siguiente semana. Ya la comentaremos en la siguiente semana también. Pero, pues, bueno, cuéntanos de Paddington. Ah, ok. El fin de semana... Este osito que nadie sabe de dónde viene, pero es un éxito. No, sí sabe de dónde viene. Pues yo no sé, a ver, platica. Viene de Perú. Es peruano en la creación. Sí, es un osito que... Ahora, pensaba que era británico, no sé por qué. No, o sea, es un osito que rescató a la tía Lucy, que es una osa en Perú. Y que, este... Ah, bueno, dentro de la historia. Yo digo la creación es... Ah, la creación es de un escritor que se llama Michael Bond y es... Hace cuenta la mafalda para los argentinos. No en contenido. En el icónico. En importancia. Sí, en el ícono, ¿no? Es icónico. Yo... Ay, sí me voy a escuchar. Yo cuando viajé a Londres... Está bien. Cuéntenos. Apórtenos de su cultura. En una de las plazas de Londres hay una estatua de Paddington. Entonces, sí lo tienen como... Es como una figura muy importante. Y ese escritor vio... Esta es la segunda parte, ¿no? Vio la primera parte, pero apenas el año pasado falleció. Entonces, ya no... Si se van a continuar, que creo que sí, ya no le va a tocar ver las siguientes adaptaciones. Pero bueno, me lancé a ver Paddington. Yo no vi la primera, tengo que ser sincero, porque pues andaba de hater, de... ¿Cómo voy a ver un oso parlante, no? Yo soy esos que no ven a ser... Pero, oh sorpresa, me lancé a ver Paddington 2. La verdad, es una película de Paul King. Ya dimos más o menos los antecedentes. ¿De qué trata este osito que, de pequeño, fue rescatado por la tía Lucy, otra osa en el Perú? Y que, posteriormente, lo manda a Londres para que busque una mejor vida. Y ahí es adoptado por la familia... Eso suena mucho a nuestra realidad mexicana. Es adoptado por la familia Brown, que, por cierto, la matriarca es Holly Hawkins. Y ya es Paddington Brown, ¿no? Aquí se habla. ¿Eh? Aquí se habla, Sally Hawkins. Sí, aquí se habla. Pues en todas las películas habla, nomás en la de... Shape of War. Entonces, estas son las aventuras de este osito. Y en esta segunda parte, él está buscando el regalo para su tía Lucy, que cumple 100 años. Y como dice él, no cualquier oso cumple 100 años. Y en esa búsqueda se encuentra un libro de paisajes como en tercera dimensión. Estos libros que abres y se arma... Que son como de cartón y que se arma... Sí, pop-up, que les llaman. Exactamente. Y, este, pero para conseguirlo, pues, tienen que juntar mucho dinero. Pero resulta que ese libro contiene un secreto. Que el villanazo que es Hugh Grant, un actor fracasado... Ya en... En la primera, la mala era Nicole Kidman, ¿no? Nicole Kidman. Una taxidermista. Y en esta, Hugh Grant... No es un actor fracasado, sino un actor ya en su debacle, ¿no? Está obsesionado porque tiene las pistas de un tesoro. Y de eso trata, ¿no? Entonces, a Paddington, por un error, lo acusan del robo de ese cuento. Y va a dar a la cárcel, ¿no? Entonces, ahí se desarrolla toda la... ¿Cómo va a salir de la cárcel? ¿Cómo va a salir de la cárcel? ¿Cómo va a limpiar su imagen? Ajá. ¿Y cómo va a recuperar el regalo? O sea, tiene todo, ¿no? Limpiar su nombre. Salir de la cárcel. Limpiar su nombre. Y en conseguirle el regalo a la tía Lucy. Entonces, así como suena, van a decir ustedes... Ya, para. Pero no, señores. Están ustedes equivocados. Y también tengo que decirle... A mí me agarró en un momento... Donde ya había visto películas muy densas. Ya andaba muy cínico. Ya nos habíamos peleado aquí por Call Me By Your Name. Es que sí pasa, ¿eh? Sobre trágicos... Como romances intensos... O tragedias como Three Billboards, Outside Evening, Missouri. Este... Nos ha pasado... Tú, digo... Nosotros que llevamos ya cinco años haciendo el programa. Tú te has dado cuenta de mí y yo de ti de que... Cuando de pronto vemos tantos blockbusters... Ya uno se harta y... Ay, quiero ver otro tipo de movies. Siempre hablando de cochinero comercial. Pues de pronto vemos tanto cine intenso... Sí. Ah, puro intensidad. Ah, ya quiero ver algo para comer palomitas y disfrutar. Entonces, bueno, son temporadas, son etapas donde le pasa a cualquier persona, ¿no? Ah, pues a mí me pasó. Y Paddington era la dosis ideal que yo necesitaba. Una película, aparte, muy bien escrita, muy bien dirigida. Tengo entendido. Digo, no voy a andar aquí diciendo... O si es que conozco los cuentos de Michael Bond. No, dicen que respeta mucho la esencia del personaje. Y creo que eso es algo que en Hollywood principalmente se les olvida. Ahorita que estamos viendo películas... Como las películas que vimos de Garfield. Ah, ok. Sí. El pájaro loco. Doctor Seuss y todo esto. Ajá, que realmente no respetan al personaje. Lo único que quieren es hacer una película que haga dinero y se vaya rápido. No, pues ahorita está en cines o está por estrenársela con Peter's Rabbit, que es el conejito Pedrín, que aquí lo conocimos así en México. Que la voy a ver ahorita que me dijiste. Yo no la he visto. En Estados Unidos estás recibiendo comentarios mixtos. Creo que también para muchos ha sido sorpresa. Otros dicen que no es lo que el comercial te vende, que el comercial te vende como un Hop 2, ese tipo de películas. O los pitufos y que ya cada vez... Que pasó un poquito con Paddington, la primera. Yo recuerdo que siempre es... Ay, un bonito animador, ¿a qué trae esto? ¿Y qué gustó? Y eso parecía que iba a pasar con Paddington 2. Nadie la estaba pelando, pero realmente la película lo que tiene es un mensaje muy positivo sin caer en lo cursi, sino esencial. Por decir, hay una frase que siempre dice Paddington que dice mi tía Lucy dice que si todos fuéramos amables, el mundo sería diferente. Dices tú, pues se escucha así como muy... Pues sí es cierto, ¿no? O sea, y la cinta tiene una mezcla muy interesante. Tiene elementos... Digo, aparte de eso, el humor es muy blanco en el buen sitio. A veces es muy importante que esas películas familiares existan. A veces se nos olvida, como dices tú, o queremos ver puros superhéroes, o queremos ver puros personajes torturados. Deadpool, cosas para adultos. Ajá, y se nos olvida que este cine familiar con mensaje, no ridículo, no cursi, sino bien fundamentado, funciona muy bien. Fuera de eso, la técnica de Paul King me gustó mucho porque se parece un poquito, o me recordó algunas escenas como de la película de Wes Anderson, la del Hotel Budapest. Budapest, ajá, que de repente vemos a los personajes chiquitos o que se ven como una especie como de casa de muñecas, así. Hay una escena muy padre donde Paddington ve el cuento que quiere comprar y ve que él y su tía Luz están como en esas imágenes, ¿no? De cartón. Tiene una técnica muy padre y la verdad, vale mucho la pena. Son de esas películas que dan una lección también a Hollywood de cómo hacer cine familiar. No olvidarse del contenido. Eso es lo que me has dado la chance de preguntarte esto, de que qué buscas, bueno, no tú, Cuauhtémoc Roela, sino tú como público ligeramente exigente, por así decirlo, o que no vas en la mentalidad de un niño, pues tú vas. ¿Qué buscas tú como en tu cine infantil o en tu cine animado? Honestidad, honestidad, que el mensaje no se sienta prefabricado, que se sienta honesto y a lo que voy con esto es que la base es una base de cuentos de Michael Bond y en el momento en que el cine lo adapta, respetando la esencia principal del personaje, que es llevar como ese tipo de mensajes de honestidad, aparte es un osito súper educado, como que nunca se enoja y todo eso, como que se la lleva calmada, ¿no? Hasta el lugar más horrendo que puede ser la cárcel lo sabe cómo sobrellevar, ¿no? Con optimismo, ¿no? Entonces, yo digo que es la honestidad. Sabemos muchos que el cine de Hollywood, de corte familiar, se basa mucho en la mercadotecnia, en el juguetito que vamos a vender. Es que, por ejemplo, yo lo veo también... En la... ¿Cómo? En las frases cool que van a decir. Sí, pero, por ejemplo, yo lo veo también representado y yo sé que me van a odiar tal vez o no, pero en un coco, de que yo la vi... No la vi cuando estaba toda esta euforia, la vida está después, pero, digo, es una movie que sí muy bonita y los efectos e incluso la música, pero creo que tú lo comentaste brevemente en el episodio que hicimos, de que como historia, pues sí, son los clásicos mensajes que te dice cualquier película, que te dice Moana... Yo dije que si le quitas el elemento cultural, la película era un camino del héroe como cualquier otra. Ajá, entonces, ¿cómo se diferencia una movie de estas que estaba queriendo darte un mensaje? Que sí es positivo el mensaje de Coco al final, a la familia, esto es importante, pero ¿por qué es diferente un Paddington, por así decirlo? Yo digo que pasa con Coco y lo mencioné. La película está hecha intencionalmente para provocar un asentimiento en el espectador, principalmente sobre esto de la cultura mexicana. Creo que Coco, con todo y lo que me gustó, tiene escenas mucho más manipuladoras y preparadas exclusivamente en los momentos. Está como más... Aquí vas a llorar. Ajá, sí. Aquí vas a llorar, aquí te vas a reír. Y Paddington creo que es simplemente ser una cinta que respeta su discurso sin sentirse con la intención de vender algo. ¿Sí me explico? O sea, simplemente lo expresa. Me imagino que en Inglaterra va a haber muñequitos Paddington, pero fuera de él, no hay nada en la película que digas tú, voy a comprar eso, voy a comprar eso, voy a comprar eso, voy a comprar eso, voy a comprar eso. Simplemente es ceñirse al mensaje que el osito, que el personaje del osito Paddington Brown es lo que le funcionaba al escritor Michael Bond. Entonces yo creo que es eso. Sí hace falta ver películas de ese tipo. Yo lo he mencionado. Incluso en el cine mexicano han olvidado un poquito también el cine familiar. Creo que quienes han dado la cara por el cine familiar ha sido la animación. Fuera de eso sí, como que ya todo es comedia romántica, todo es intensidad y se acabó, ¿no? Entonces, está bien, se los recomiendo mucho. Y fíjate, aquí se aplica la de vayan con toda la familia. Yo cuando fui, todos estaban riendo en los momentos justos en los que tenías que reírte, incluso los niños. Y eso me dio gusto, porque a veces uno piensa que si no ves un Minion enseñando a las pompis o un Gnomo enseñando a las pompis, no se van a reír los niños. Haciendo chistes de pedos y que... Ajá, ¿sabes qué? Algo que también voy a mencionar. Paddington respeta al público infantil. Lo respeta. Cosa que al momento cuando dices tú, cuando pones a un Gnomo con las pompas echándose pedos en lodo o un Minion dando su golpe, ese sería el chiste fácil. Creo que Paddington no lo tiene. No, no creo. No lo tiene. Y eso es lo que le hace una película más interesante. Y que, digo, tampoco es como quitar de la mesa grandes compañías como Disney, porque yo recuerdo Inside Out, que es una película que salió en el estudio. Pero Inside Out era un drama. Ah, no, yo sé. Pero decir que salió de toda esta maquinaria y aún así produjeron algo emocional que no se iba por lo fácil. Al contrario, yo creo que hasta en conceptos aportó muchas cosas que ni películas de live action de pronto se atreven a taclear. O lo tacló de una manera muy interesante que quizá una película con humanos ni siquiera podría, ¿no? Como ya conceptos más abstractos de la mente y cosas así. No, pero Paddington se respalda en la sencillez. Y aparte, digo, Ben Whishaw es la voz de Paddington y está Sally Hawkins, está Julie Walters, está, ya mencioné, Hugh Grant, está Brendan, este, Brendan Gleeson que es un personaje súper curado. Papá de Domhnall Gleeson. Está súper curado el personaje de él. Es uno de los malosos ahí de la cárcel que... Y no tiene conexión con la primera parte que te hayas perdido de algo por no haber visto. No, bueno, no sé, pero todo el mundo está diciendo que no porque son como historias, aunque es Paddington Brown, a fin de cuentas son nuevas aventuras que él está viviendo. pues no es la consecuencia de para llegar a o donde terminó la primera, empieza la segunda. Una escena al final de los créditos. Quédese al final de los créditos. Se conecta con Winnie Pooh la historia, ¿no? Así es. Pues bueno, me ha gustado que haya sido tan positiva tu experiencia porque yo voy a hablar de algo que me dejó anonadado. La nueva película de Clint Eastwood. Que es animada también, al parecer. Yo ya no le entro al cine de Clint Eastwood con todo. No, lo estimo mucho, estimo su cine, me encanta, tengo libros de él, pero sus últimas películas ya no conecto tanto. Mira, pues es sabido por muchos de su patriotismo, su locura. Sí, claro. Es republicano de Eduardo. Y eso se vale, o sea, aquí el cine, no siempre, pero a veces sí, o sea, sí está ausente de sus creadores, pero también siempre todo el cine puede llegar a ser político, tal vez no, tal vez sí, todo eso. Aquí no voy a evaluar como esa parte, ¿no? Yo sé que le interesa como sacar estos héroes norteamericanos envueltos de patriotismo, de armas, de esta mentalidad republicana y todo esto. Pues con American Sniper fue como la que le pegó. Ya viene en esta ola, ¿no? Porque creo que Gran Torino también va por ahí, entonces, en su última etapa, entonces, su más reciente película es esta de 3.17 a París, que es el nombre de un tren, o de un horario al que sale un tren de Amsterdam a París, que es el de las 3.17. Entonces, todo esto va envuelto a un... Es una historia... Está basada en una historia de la vida real que sucedió en el 2015, donde iban esos 3 pasajeros norteamericanos, dos de ellos militares, uno de ellos civil, pero eran 3 amigos que deciden pasar unas vacaciones en Europa, se van de Londres, Francia, se dan como el tour, ¿no? En este tren. Y justo cuando van en el viaje de Amsterdam a París, les toca que se sube un hombre... Ese aquí te lo manejan siempre con eso blanco y negro, ¿no? Es un terrorista malo, malvado, que está encuerado, trae metrallitas... Bueno, esto sí pasó, aparte, en la vida real, digo, tampoco... Clint Eastwood lo inventó, pero la manera de abordarlo, ¿no? Puedes intensificar algunas cosas. Sí, que un hombre se sube con un arma, con la intención de dispararle a todos en el tren, y la suerte o el milagro o la casualidad de que estén estos tres héroes americanos para levantarse, hacerle frente, a pesar de que salen heridos, lo derriban y pues salvan una posible masacre, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó en el 2015. De hecho, estos tres héroes estuvieron dándose tours por él en Jimmy Kimmel, los condecoraron el gobierno francés, Obama los tuvo en la Casa Blanca, o sea, pasó un montón de... Es una historia de la vida real. Entonces, aquí Clint Eastwood trata... Yo ni enterado esto. No, trata de adaptar esta historia en una hora y media. Muy gringa, ¿no? Sí. Y no solo... Pues tú puedes decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que iba a aportar Clint Eastwood a la historia? Lo más extraño y elemento que yo siento que a mí me gustó, al menos mínimo como experimento, es que Clint Eastwood decide usar a los personajes reales, a estos tres héroes, a estos tres norteamericanos, los castea como ellos mismos y ellos se interpretan a sí mismos. Claro, interesante, ¿no? Y como pasarlos ellos por este proceso de recrear el momento en el que ellos estuvieron y aparte, por ejemplo, en esta secuencia hubo un herido de bala, el actor que interpreta al herido fue el... Bueno, no es actor, es un hombre, se interpreta a sí mismo cuando recibió la bala en el tren, ¿no? Igual los que iban en esa cabina, en ese vagón, muchos de esos personas francesas o de varias partes se interpretan a sí mismos. Entonces, de pronto, creo que es más interesante como lo que hay detrás, las entrevistas, los behind the scenes, porque los actores, bueno, estas personas te cuentan sus experiencias catárticas de cómo estar otra vez donde mismo, el diseño de producción igual, sentía que estaba en el tren otra vez y luego ver al hombre con el arma, como que les creó un shock a ellos y digo, hasta cierto punto fue terapéutico para los que lo hicieron, pero para nosotros que estamos en la sala, pues, Clint Eastwood, no sé qué hizo, o sea, realmente... Fíjate que eso que mencionas de lo de utilizarlo, digo, no lo había hecho, pero en Zully ya había como destellos de eso, porque al final de la película hay una... Todos los créditos finales de la película es el personaje real de Zully, los sobrevivientes del vuelo y este... Y en una como conversación, como conviviendo, como tratando de recordar. Entonces, como que había antecedentes de que algo se iba a querer hacer, Pero mira, por ejemplo, en Zully, aunque creo que yo... Creo que no fui tan fan de la movie, al menos está suave como la idea de... Tenías a Tom Hanks. Está tensa, ¿no? Tenías a Tom Hanks y tenías a Aaron Eckhart, que está como su copiloto. Y pues, quieras que no, yo siempre digo que una movie, por más mala que sea, tienes buenos actores y como que te pueden salvar, no al 100%, pero te pueden salvar guiones y no guiones malos, guiones aburridos. Claro. Acá tú estás siguiendo pues a tres chavos que no son actores y se nota y para mí eso no es el problema porque incluso creo que... Técnica Carlos Reigadas. Es que es eso, fíjate que la parte que a mí me gustó, la movie como que te cuenta... Hollywood aprendiendo del cine mexicano, men. Del cine mexicano, del cine... Yo me recuerdo... Hay momentos como hasta incluso medio Mumblecore, Richard Linklater, donde empieza con ellos de niños y los niños son malísimos actores. Lo único rescatable es que las mamás de dos de ellos, una es Jenna Fisher de The Office y la otra es Judy Greer que siempre sale de mamá en las películas. Entonces los niños son bien malos actores, están de pronto como acostados en el bosque y esto es lo que me gusta de la guerra, la camaradería, pero están jugando como a la guerra, pero teniendo diálogos como de guión. Absolutos ya, ¿no? Igual las mamás nomás las limitan como señora que llora porque el hijo se va a ir a la guerra y se va a enlistar y una serie de clichés así como de novela, de programa televisivo pues de, no sé, del clásico adolescente que se enlista y va a ser todo por su país. Pues fíjate que está basado en un libro precisamente de todos ellos. Sí, que escribieron... De Anthony Sadler, de Alex Escarlatos, Spencer Stone, Jeffrey Stone, que son los personajes. Ajá, sí, son ellos. Escribieron ese libro. En una entrevista con Jimmy Kimmel dicen que ellos se toparon así como en una reunión a Clint Eastwood y le dijo, a ver, ¿cuándo haces una vida de nuestra... ¿cuándo haces una película de nuestra historia? Y Clint Eastwood, ah, sí, y que luego leyó el libro y que dijo, ah, Simón, la voy a hacer. Y fíjate que el que adaptó el guión, ese es... Bueno, Dorothy Blitzkull, pues no tiene... Ha trabajado en películas como Logan, Vivir de Noche, Fritz Fight, pero su primer crédito como escritora es esa. Y una... That's Entertainment, una serie de 2014, pero no sé. Y es un piloto. Entonces, es su primer trabajo. A lo mejor tiene también... mucho que ver la inexperiencia. Digo, porque regularmente Clint Eastwood trabaja con guionistas. Experimenta. Pues es que sí puede ser una combinación de esas cosas, pero aquí no sé. Tú me decías, no sé si entre broma o en serio, de que Clint Eastwood ya no dirige, nomás se sienta en su silla de director y... Y aparte, claro, es famoso, es bien sabido por todos que él es director de una sola toma. Una vez que él dice que algo le gusta, se corta y se imprime, ¿no? Sí. Entonces, estás siguiendo la vida de estos tres personajes que no te interesa para nada y de pronto, como que sería dos tercios de películas se van a Europa. Entonces, nomás los estás siguiendo por toda Europa. Ahora están en Amsterdam. Ahora están en Londres y en España. Están teniendo conversaciones, me recuerdo mucho como movies, digo, de Richard Linklater o de este Mumblecore. Qué chistoso, ¿no? Que a estas alturas Clint Eastwood se quiera poner experimental, ¿no? Sí, es que está raro porque digo, nomás son personajes hablando en Europa y tomando y... Oh, qué rico vino. Oh, sí. Y teniendo diálogos de todo y de nada y conocen mujeres y van a clubes y ese tipo de cosas. Entonces, digo, están teniendo como estas conversaciones. Digo, yo sé que es esto clásico técnica de la calma, ¿cómo dice? La calma antes de la tormenta. Ajá. Pero está raro y aparte con la película está grabada en video y tienes actores no experimentados. Dije, la movie, yo en la sala escuchaba hasta bostezos y gente así de que... No sabíamos qué estábamos viendo. A mí me gustó eso como dije, Clint Eastwood, ¿qué estás haciendo? Es que la película te la venden como una película de acción tipo... Pero no, es que no trae nada. Los personajes como no son actores pues no te metes ni con ellos. Entonces estás viendo algo súper experimental así en video. Pero creo que el mérito será que estás tan aburrido durante hora y media que ya cuando llegas a la secuencia del tren que es este momento tenso del final de la movie es cuando ya lo poquito que sabe dirigir o que se acuerda Clint Eastwood de cómo dirigir creo que se ve en escena. Y yo creo que no es tanto por su maestría de direcciones. Simplemente yo creo por... Como la movie no ha pasado nada pero ya sabes que te está perfilando este evento que va a ocurrir al final de la película. Yo creo que eso es lo que te sorprende un poquito. O sea, ya... Mínimo ya está como esta pequeña catarsis ahí emocional y aparte el hecho es que funciona también por el experimento. El hecho de que sabes que son los mismos personajes los que se están interpretando a sí mismos en la misma situación pues le agrega como ciertos niveles de extrañeza de experimento. Pues de experimental. De experimento pero pues yo no sé qué tanto el espectador lo va a apreciar y creo que no mucho porque realmente la movie no le fue tan bien. Creo que en la gran obra de Clint Eastwood va a quedar en la parte de abajo en las peorcitas. Sí. O sea, yo creo que me gustó a mí por esta parte rara no tanto porque sea una buena movie porque a pesar de que no creo que las únicas dos buenas actrices de Xbox One que son Jenna Fischer y Judy Crueb. Salen bien poquito de mamás lloronas entonces pues sí fue decepcionante que yo esperaba más como algo medio Paul Greengrass creo que ese era el comentario que llegamos a mencionar un poquito. Se me tocó desde el momento en que vi los avances para nada. Pues Capitán Phillips United 93 no, o sea donde Paul Greengrass pero pensé que era ese tipo de cine basado en hechos reales. La película La Vance te la vende como parece una movie de acción de Paul Greengrass. Sí, pero pues no es ni de acción ni de drama. De nada. De nada. Vamos a decir que es una indulgencia de Clint Eastwood. Sí, pues sí entonces pues yo creo que ese es mi comentario de 15-17 a París aquí no sé cómo le pusieron la hora del atentado o algo así pero no la miramos Sí, le pusieron No la van a ver van a ver Paddington mejor ¿no? Antes de continuar creo que ya está aquí con nosotros el invitado de esta noche que nos va a acompañar en el final de este episodio y en el siguiente completo porque ahorita vamos a hablar más de eso Javier Espinosa que ya le hice una pequeña introducción Sí, te hizo una introducción como de media hora Sí Ya la vas a hacer Es que con usted como yo nos conocemos de hace muchos años ¿De la universidad? Así es, de la universidad era nuestro colaborador estrella del circuito culturoso ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos? Él era el culturoso Yo con ellos Yo tenía un programa de radio que era cinefilia Sistema Universitario de Radio y Cotemo un día se nos acercó y nos dijo oye este yo voy mucho al circuito cultural y veo que no lo están tocando mucho entonces me gustaría participar y yo pues adelante el día que quieras y nos acompañaba cada 15 días participó me dijo ya vete mejor Confirmamos no nos interesa esa parte ¿Para qué le abrí la puerta? Era cuando era un pequeño snob ahí en la universidad Ah, era Estoy viendo Paddington, señor Así es cierto y es de los que ve Paddington Muchísimo porque lo tuyo era el digo estamos hablando de hace 15 años Sí Era la Calculen la edad Sí, más o menos Era la sala Felipe Casals Era la sala de video del Secud Era como tenía un programa Sí, la Cineteca no existía No había ni planes o sea, era como no había Cineteca no había Tonela no había muchos cineclubs entonces esa era una era la oportunidad de ver cine extremadamente alternativo Pues yo creo que en la línea de cine alternativo ahorita vamos a comentar una película muy alternativa Bueno obviamente no hemos tenido chance de platicar contigo sobre qué te haya parecido o no pero vamos a cerrar este episodio hablando de la nueva película de Yorgos Lantimos o sea, del sacrificio del ciervo sagrado pero antes de eso me gustaría que hablara un poquito bueno tú hablas ahorita estamos hablando de las que nomás vio cada quien Primero el invitado que fue el que vio este 50 sombras más oscuras yo te sigo liberadas 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 yo te sigo en Letterbox entonces ahí me entero bueno, pues para eso es la página para enterarse de qué ven las demás personas así es entonces vi que sigues que has visto la saga completa yo nomás vi la 1 y tú ya viste las 3 y aparte has leído la novela entonces primero cuéntanos cómo pasó todo esto y luego ¿cómo llegué? ¿cómo llegué a Fisch? platícanos cómo sientes que cerró la saga esta maravillosa saga ok ¿no leí el cuarto libro? hay cuatro sí, claro ese se llama Grey que es de la perspectiva la misma historia pero de la perspectiva de Christian Grey no, no sé de spin-off no, no, no es la otra parte es como es como esta película de Eleanor Rigby que se contaba una del punto de vista de él, de ella y de ellos de los dos que es la que está en Netflix es la de los dos ¿cómo sucede eso? no sé y justamente el caso de la película de Jessica Chastain esta de Eleanor Rigby me parece muy interesante haber grabado seis horas de película si lo hacemos como en medio maratón sí, sí para tener la visión de cada uno es como la serie de The Affair que te cuenta la historia obviamente de un romance fuera del matrimonio pero la mitad del capítulo es desde la perspectiva de él y la otra mitad del capítulo es la perspectiva de ella ok entonces obviamente vemos cómo en The Affair en lo particular que también está en Netflix las tres temporadas en la versión de él ella es la lanzada y en la versión de ella él es el que nace pero está suave esto como experimento pero ese cuarto libro no lo han adaptado no todavía no ni creo que lo hagan ha recaudado lo suficiente como para que les interese tengo entendido que va en declive realmente los números en México fueron menores en esta ocasión aún así es la película más tequillera de la semana vendió más boletín esto es Valentina pero recaudó más este 50 Shades ¿cómo llegué a estos libros? pues eran un fenómeno cultural mis amigas lo traían y era como el libro que se estaban pasando este digitalmente bajo la mesa ajá sí claro lee esta historia léelo lo tienes que leer y que no sé qué pero a solas y pon velitas en tu casa exacto o sea no lo puedes leer en público y no sé qué bueno entonces era algo prohibido compré el primer libro o sea lo compré para ver de qué se estaba tratando y era esta historia fantasiosa yo pensé esta señora que lo escribió estaba muy sola cuando estaba haciendo esto y se refleja claramente en lo que está haciendo es una fantasía adolescente con muchísimos elementos que sólo tendría una persona más grande pues como el erotismo light ¿no? por así decirlo así es entonces terminó de leer el libro y era como ¿no has leído el 2? y ya leo el 2 y era como ¿cómo te vas a quedar allí? o sea la historia continúa quiero saber en que acaba la saga ajá te dije pues ¿qué crees señor Espinosa? viene la película viene la película entonces cuando cuando anuncian la película dije bueno va a ser a lo que se lee en el libro Kristen Gray es una persona imponente impresionantemente guapo grande o sea te imaginas mínimo Henry Cavill en Superman que es ¿con bigote o sin bigote? no sin bigote sin bigote mil veces este sí porque tiene un bigote muy feo muy extraño son unos bigotes como de actor porno o de actor porno le descompone mucho la cara es como ya pierde todo la galanura que traía los Superman hay gustos para todo pero sin bigote me parecería muy bueno el caso es que empieza el casting ¿no? y había muchísimos actores o modelos que estaban buscando el papel y a mí me sorprendió que se lo dieran a este actor porque por la serie ¿no? creo que en ese momento estaba The Fall estaba en The Killing The Killing The Fall está bien en esa serie sí en la serie está bien en la serie está muy bien yo vi como una temporada desde que yo digo que no veo series pero yo creo que de ahí lo sacaron porque estaba de moda esa serie cuando él salió cuando corrastearon está de moda en The Fall y pues ahí hace un buen papel actúa pero pues él viene de este antecedente de ser modelo de Calvin Klein y de muchas marcas entonces regularmente la transición no es muy buena de modelo actor pues ya a veces pocas veces Marky Mark ¿no? el Mark Wall no, Marky Mark era rapero pero era modelo también de Calvin Klein pero primero fue rapero pero era modelo es correcto primero fue rapero de ahí lo tomaron pero ya ves Cindy Crawford en Her Game no, pues Mila Jovovich también bueno eventualmente Mila Jovovich cara de Levin la más reciente que es actriz y creo que es decente cosas interesantes incluso me gustó en Juana de Arco o sea creo que The Messenger se llama creo que ahí funciona Mila Jovovich dices exacto Mila Jovovich cara de Levin cuando hizo Juana de Arco no, cara de Levin es muy mala es muy simpática no, de hecho tiene otras películas como Torras de Papel y cosas así es una tragedia ella como actriz simpática pero muy mala a mí no me parece ni simpática no creo no creo que tenga ningún valor al respecto pero bueno el caso es que eligen a este actor ya me parecía pues lejos de lo que describe la autora en el libro de la antítesis ajá y era como no, no para tanto sino no o sea un hombre atractivo bien este de muy buen cuerpo dispuesto a quitarse la ropa y todo ese rollo entonces era como bueno este me espero a verlo en pantalla el caso de la chica de Dakota Johnson creo que está perfecta en lo que está haciendo ahí sobre la las primeras dos películas cumplen en adaptar una historia rosa y sosa este como esta pero siempre fueron cursis y siempre fueron tibias en el sentido entonces respetaron la fuente no es que son entre thrillers pero bueno yo vi la uno pero si era como esta ya es más quieren hacerlo thriller de clase B ajá como que hay gran parte en la primera parte hay mucha película donde nomás es la relación y de la nada hay una intriga como que se les olvidó que era parte de la película ¿no? porque creo que te introducen al final este y dices no era pues no era necesario mi esposa fíjate mi esposa la intentó ver y a los 10 minutos la quitó ¡ah! le aventó el control que estoy viendo y al final de cuentas era de ok tenemos este libro que es extremadamente gráfico como hay otro que ya están adaptando maestra se llama que es del mismo tema nada más que ella está soltera entonces y es este curadora de arte entonces nunca cambia la cosa el caso es que en el mundo de Square sí exactamente en el mundo de Square resulta que ella en el libro la autora era extremadamente gráfica con las escenas y te describía lo que le cayó y cómo y qué sintió y etc y dije bueno va a ser complicado que lo trasladen tal cual a la pantalla pero después de ver Gaspar Noé con Love dije bueno todo es posible ¿no? se puede lograr algo así ya estamos ahí el cine ya está ahí ¿no? ¿qué más nos pueden decir? ajá después de eso 3D seguieron la línea nada más tú la viste en 3D Love de que salida estuvo disponible bueno estuve aquí en 3D entonces sí si escuché a alguien más que la vio en 3D entonces era como ya estamos ahí o sea si se puede entiendo obviamente la abismal diferencia entre el cine de Gaspar Noé y el cine comercial que pretendían con esto pero dije bueno algo a ver gráfico pero desde la primera se vieron como editados en el sentido pudorosos cuando pues estamos hablando de sadomasoquismo y estamos hablando de sexo rudo y extremo y demás entonces se quedaron tibios en ese sentido y en esta tercera escucho las declaraciones de Jamie Dornan el protagonista que es que no es necesario que vean mis partes ni tampoco las de Dakota es suficiente con que vean sus senos y vean mi trasero es más que suficiente como todas las movies porque no estamos haciendo porno y a lo que yo regreso a los libros los libros son porno es que si le quitas si le quitas eso te quedas con nada o sea te quedas con una historia de telenovela sin nada que ofrecer digo que el que era eso pero es que volvemos bueno la pregunta inicial que yo haría entonces en esta era donde porno está disponible en todas las páginas en todos los teléfonos porque es necesario ya hacer películas porno mainstream ¿no? claro ya no es como ni siquiera por parte del tabú de que eso nunca lo he visto lo puedes ver ya en cualquier página o sea date un tour pornhub y cualquier cosa así entonces como película para que tenga que estar en pantalla tienes que mínimo tratar de contar algo atreverse a contar algo pero que es ese algo y que valga la pena es contarse ¿no? sí pero al final de cuentas si van a ser o pretenden ser fieles a lo que ya leyó la gente entonces es un libro muy vendido es un libro muy conocido entonces ¿dónde queda? obviamente es un trabajo de adaptación pero ¿dónde queda la fidelidad a lo que la gente está esperando que se vea? entonces veo ahora la tercera parte porque si ya vi las dos y ya leí los libros pues ya que importa ya pues voy a la tercera ¿no? pues ya vean que se acaba ya sabían que se acaba de todos modos y es un vaya lo que sucede en la 3 lo podrían haber resumido en 15 minutos e integrárselo a la 2 no había ningún sentido el conflicto es extremadamente tonto no las reacciones yo lo que veía en los actores era un hartazgo ya que se acabe esto ya no ya ya no quiero esto aparte había no se hicieron después algunos algunos reshoots porque incluso en los cuerpos de ellos dos había como cambios y era como así no tenía el pecho en la otra escena y era como ¿qué pasó? estaba como hay una escena con él en la particular que ya tenía unos super pectorales que no se veían en la otra entonces era como ok seguro tuvieron que hacer pasó tiempo sí claro tuvieron que hacer algunos algunas algunas tomas después pero es muy pobre lo que presentan en esta yo lo veo como es una película de un presupuesto alto porque tienen muchísimas locaciones tienen lo mejor que la tecnología les puede ofrecer en ese sentido es una película muy bien hecha pero que al final no te da nada más allá de lo que te puede dar cualquier thriller que te encuentras en clasificado como movie of the week como las del golden ¿no? como las del golden yo soy fan de las del golden y nunca las olvido son más intensas ¿no? sí las del golden son más intensas llegan a más complejidad exacto había muchas que tenían un argumento así pesado y era de tomar una decisión muy fuerte o incluso hay porno que tiene historias más intensas que esta entonces creo que va a funcionar para las fans yo fui en una sala que tenía a lo sumo diez parejas que iban y estaban riéndose toda la película de esa reina involuntaria sí de ay ¿cómo crees? o sea eso no puede estar pasando o sea ¿por qué no dijo nada? ¿por qué no lo mordió? ¿por qué no? o sea era era el colmo entonces fíjate que yo siento que digo repito no he visto esta película la que vimos recientemente fue la de Maze Runner pero yo siento que a cierto punto como que esta euforia de adaptar novelas de bueno esta no es young adult esta ya es adult adult pero como que siento que esta euforia de adaptar libros como que se desapareció entonces como que ya estaba el compromiso encima de tenemos que concluir ambas sagas y ya se sienten ambas con bueno repito esa no la he visto tú me dirás de que ya ni pues ya hasta nadie la quiere hacer pero ya es el contrato ya es el compromiso ya los tenemos que terminar aparte también se perdió esta esta eso que decían de que no es que es adaptar la obra literaria digo vamos también la fuente literaria en la que están basadas digo muy diferente a lo que es Paddington digo hay que ser honestos con todo y Maze Runner esto es literatura la verdad chafita pues de gasolinera ¿no? de gasolinera de bestsellers que te lo puedes quemar en un vuelo que no tiene nada más más que rapidez y vamos a lo que sigue no mira tampoco tampoco puedes quitarle valor a estas novelas Jasmine y todas esas que se venden en los mercados porque no es más le estás dando más valor a estas claro las agarras que a esas porque estos están más baratos yo me acuerdo haberlas ojeado este haciendo una larga fila para pagar el matado y era de orale que interesante la voy a comprar si estaba super digerible pero tenía un conflicto interesante son novelitas glorificadas pues así es y Maze Runner por ejemplo ahí estoy ahora sí que al revés que ustedes yo nada más vi la primera y ya no volví a verla no 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 se fue pues la mejor creo que viste la mejor la 1 era una historia hasta incluso contenida si no hubiera continuado o no tuviera ese desenlace abierto de que se iban a Mundo Real la 1 eso me gustó en ese sentido es como ahora Ozark esta serie que está en Netflix termina perfecto donde debe creo yo terminar pero van a ser otra temporada entonces no sé cómo van a continuar eso pues hay muchas series o películas que dices ya hicieron una funcionó déjenla o sea a veces sí queremos ver continuaciones pero déjenme pasar Stranger Things no me pasa esa es una por ejemplo yo no he visto la 2 no he visto la 2 con películas Mad Max donde dice que queremos ver más pero está suave que iba en su propio universo la de Judge Dredd la nueva bueno la de hace unos 10 a 5 años de que queríamos ver secuela pero también está curada que viva como su propio yo la veo de vez en cuando digo todavía se mantiene está suave como esta película de un edificio y los jueces entonces qué padre que retomes esas cosas yo es muy extraño que vea una película más de dos veces cuando cuando es una que quiero refrescarme o de las que yo creo ya están en mis top 100 de toda la vida por ejemplo la de Mad Max sí la veo cada 3-4 meses de vez en cuando me gusta mucho esa película la reciente la nueva y hace poquito volví a ver Justice League y de hecho ahorita que estaba diciendo lo de los cuerpos me di cuenta de Ben Affleck de que hay partes donde se ve mamado se ve todo y en otras se ve ya gordito te das cuenta los reshoots pues ¿no? de que te das cuenta cuando le cambiaron cuando lo grabaron ya después y cuando lo grabaron cuando todavía estaba en cuerpo de Batman ¿no? y pues bueno pues eso fue el desenlace de 50 sombras liberadas este y pues estaría suave yo no la vi pero si ustedes quieren comentar un poquito de la boda de Valentina o las bodas pues la boda de Valentina de Marco Polo Constanz bueno que hay que mencionar y yo te lo dije en el siguiente programa vamos a hablar un poquito más de un tema sí a ver de todo esto ¿no? pero bueno yo nada más lo mencioné cuando salí de la función de prensa de me impresioné yo no sabía que era un guión de Isa López de Isa López no dije que bueno tenía que comer para mí fue una agradable sorpresa esa que fuera un guión de Isa López ¿por qué? mira que es un video original de Beto Gómez bueno si yo también y conozco a Beto y es como es un sí es un buen tipo es un adorado es una persona bien buena persona pero el caso es que me recordó bueno la boda de Valentina en su argumento principal me recordó mucho a esa película de Carla Sousa Todos queremos a alguien de Catalina sí todo el mundo mencionó eso porque es el choque de culturas y ella está enamorada de esta persona extranjera pero tiene su amor que es el mexicano y está dividido entre los dos entonces eso me gustó pero me gustó que en la boda de Valentina haya personajes secundarios que estaban muy bien dibujados y estaban muy entretenidos por ejemplo el personaje Sabine Musier y Sabine Musier haciéndolo estaba perfecta o sea no había para dónde hacer ella era la persona indicada para eso si no hubiera encontrado a Sabine Musier ni Urca lo hubiera podido hacer también o sea a lo que voy es que el papel está hecho para ese tipo de actriz entonces es disfrutable verlo un papel bien ejecutado en ese sentido por ejemplo me voy a a otra película del cine mexicano que ahorita en cartelera La Prima mi película favorita de 2018 que esa tú la viste también entonces Isabel Mado está perfecta en el papel que tiene en La Prima y es una actriz tanto ella como Sabine Musier que no las tomarías en serio para otra cosa entonces digo bueno esa película funciona porque Charly Sterón Canoel Oscar haciendo algo atípico no será el problema también de estas películas como La Voz de Valentina que se toman demasiado en serio digo un poquito si la gente que no la ha visto de qué va la película en La Prima funciona porque todos son una caricatura de lo que son entonces creo que como la amiga sí está bien porque es una caricatura de la mujer sexy es sobre la comparación que hace con todos queremos a alguien de Catalina Aguilar Mastreta es sí digo para quien no la haya visto la historia trata sobre Valentina que es esta Marimar Vega que vive en Estados Unidos una vida perfecta con su novio perfecto tiene una hay una empresa de digo un perdón una fundación una fundación una fundación y pues cuando ya se van a casar nos enteramos que la familia de ella pues son esta familia de políticos mexicanos súper corruptos que están en videos de escándalos y que el papá se está postulando para la jefatoria y que esa es la parte fantasiosa de la historia y pues que la casan en secreto que yo no sé cómo funciona eso con el ex novio para pasarle los bienes y hacer su declaración ya sabe la declaración que les pidan a los políticos en tiempo récord porque lo hacen un día para otro entonces viene Valentina a México y arreglar la situación y también viene el novio después y la suegra y este es el choque cultural a mí te voy a decir empieza tiene buen ritmo entre comillo como comedia pero a mí cuando empieza o lo que realmente no me gustó aparte de que son lugares muy comunes de sitcom de todo o sea no hay nada que no hayamos visto lo que pasa es que tiene buenos actores Marimar Vega es muy buena el Ray Carnest me sorprendió el que la hace novio es muy bueno es lo mejor de la película pero incluso cuando yo empecé a ver esa sátira política que estaban haciendo dije ah o sea les van a tirar va a ser una sátira más mordaz creo que ahí es donde falla la película no sé qué es lo que querían hacer pero terminan incluso hasta justificando la actitud de estos personajes hasta victimizándolos y dices tú o sea y son personajes realmente antipáticos realmente antipáticos y todos están manejados la ideología fue la que a mí no me gustó y también me decepcionó un poco digo es una idea original de Beto Gómez un guión co-escrito por Isa López y que por cierto el otro guionista Limón va a estrenar una película este año que se llama hasta que la boda no se pare ya como que está obsesionado con las bodas entonces pero se ve más divertido el avance es un phone footage de la preparación de una boda a la otra pero ahí fue lo que no me gustó lo de la boda de Valentina y también yo lo he dicho en este programa a mí no me molesta en absoluto el humor de Omar Chaparro yo lo considero un buen comediante con malas decisiones pero las partes serias que le dan neta no es buen actor no le queda el personaje está fuera de entonces la película es una comedia es un drama es trajicomedia es totalmente comedia es una comedia con ciertos tintes dramáticos pero del drama que te da una comedia romántica muy mal plantados entonces coincido contigo ahora sí que este esta subtrama política si esto es súper mal manejada ahora sí que es en lo que la película de Carla Sousa es mucho mejor porque no tiene esta subtrama innecesaria porque Catalina Aguilar Mastretta se toma digamos esta es una comedia que no logra hacer reír para mí todos queremos a alguien la vendieron como una comedia cuando realmente es una tragicomedia tiene más drama y Catalina Aguilar Mastretta no pretende hacer como una sátira de ciertos temas periféricos como en este caso la política sino nada más narrar la historia del personaje de Carla Sousa y aquí Marco Pueblo Constance y su bueno y el guión que tomó y la idea que tomó pero crees que es porque no le salió porque no era la intención porque a lo mejor si querían hacer un comentario pero no iba por ahí la película que pudo yo siento que no tiene ni el timing ni la mano para manejar los tiempos bueno ya dije timing para manejar los elementos de humor que él quiere criticar o que él quiere quiere armar porque este empiezan bien de hecho te da risa incluso del personaje de Flavio Murciero el primer acto es muy bueno el primer acto está muy decente sí pero después ya cuando te van desarrollando esa subtrama y al final digo te queda claro que los tipos han desfalcado a la Ciudad de México como Javidú así pero todo queda como que ay pues el amor en familia ay ¿qué le importa mientras su familia esté a gusto? no sé está borrado la subtrama política quedó en el aire o sea no no ni siquiera ni siquiera fue una crítica nada más fue como un pretexto para establecer el conflicto en el cual ella tiene que regresar a México y contradice el personaje para hacer eso se supone que ella es una persona que se fue a Estados Unidos porque ya no quiere estar embarrada con la familia y termina ayudándoles en la campaña no a robar sino se engañar pues que es como coco la familia es primer ajá pero te digo a mí no la verdad digo está en segundo lugar de taquilla es lo que ahorita después trataremos con el tema sobre esta esta cosa de fijarse o no en la taquilla o entregar a la gente algo con lo que se pueda divertir pero en esencia la película se me hizo mal dirigida ese es el tema está mal dirigida pero es un tema que lo trae Marco Polo desde que se que pueda que también tiene muchos fallos en ese sentido las subtramas exactamente hay la subtrama principal y la mala sí la dirección la dirección de actores tampoco es muy buena en aquella y en esta pues porque iba a ser diferente el caso es que me sorprendió mucho digo yo no sé fíjate ahí sí que va a haber un tema digno de debate pero Ryan Carnes que en Estados Unidos tiene una carrera de un episodio por serie y que yo lo y que yo lo recuerdo por esa saga de películas llamadas Eating Out en la que eran películas de temática gay que eran eran unas películas totalmente clase B de conflictos muy sencillos y demás lo recuerdo de ahí y lo recuerdo de algunas otras cositas pero fuera de eso entonces es muy bueno está haciendo un excelente papel aquí digno de una nominación al Ariel al mejor actor de recuerdo a la diosa de plata a la diosa de plata con eso que sería a lo mejor su primera nominación que luego dice que se desbaratan que son de lata que son de lata pero él hace un excelente papel y yo no sé si tiene que ver con que él traiga una formación distinta porque lo dirige el mismo lo dirige la misma persona entonces pues en las escenas con Omar Chaparro se come a Omar Chaparro completamente pero Omar Chaparro no luce en toda la película es completamente gris no está Omar Chaparro todo lo que luce en No Manches Frida que ahí está creo que correcto bien dirigido está bien dirigido y está correcto en el papel aquí está deslucido completamente con todo lo mala que es No Manches Frida creo que el mérito que tiene esa película es que está hecha única y exclusivamente para explotar a Omar Chaparro Martigareda como lo hizo Una Mujer Sin Filtro y como lo hizo este lo más sencillo es complicarlo todo explotar al máximo a Ana Paola exactamente entonces creo que cumplen con ese sentido y aquí Omar Chaparro pasa a un súper segundo término es tanto que Ryan Carnes que tenía el papel más chico sí pues hecho para para lo que era o sea al final de cuentas el protagonista era Omar Chaparro que tenía esta relación con Vega que es la misma daniliana ¿verdad? o es la otra Vega no es ella ok la mejor la mejor que la mejor porque Suria es esa bueno es que tenemos la escuela o la que toma mejores decisiones probablemente es que no me acuerdo que hizo la otra ya no hablas como de nombre pues más negro que la noche ah es ella la hermana fatal pero este es muy buena digo yo admiraba mucho a su papá me parece uno de los mejores actores que ha tenido el país pero sí esta tiene mucha mejor carrera y aquí ella está muy bien creo que está decente porque ella ya lo trae está bastante bien creo que va a funcionar para fans del género pues ya funcionó sí pero a lo que voy más allá de la película o sea de que bueno fue más gente a verla o sea tuvo más venta de boletos pero entró más dinero en taquilla por 50 shades porque estaba en salas VIP ajá lo que te iba a decir entonces y era en 3D no había 3D no había necesidad pero sí no había necesidad porque te digo que estaban muy este fresas o sea no había tal cual pero la Guadalentina yo creo que va a funcionar para para fans del género y para quienes este siguen apostando por las comidas románticas mexicanas que ya ya tocaremos ese tema en nuestro programa especial pero bueno señor no pues sí nomás digo si con eso ya cierran el el tema pasamos al último review de este programa que va a ser el que pues para muchos puedo hacer mi statement como usted le hace a veces ah sí bueno diga diga si quiere nomás járate un poquito el micro hacia ti aquí aquí sí nomás un poquito ok este pues sí bueno cuál fue el estreno fuerte fue entre la boda de Valentina se puede considerar 50 sombras liberadas y para nosotros que estamos cazando cine bueno cine de calidad estaba ajá este sí digo y ya habíamos visto la prima entonces queríamos ver otra cosa de calidad este fuimos a ver la prima 50 el sacrificio el sacrificio del siervo sagrado ¿no? de Killing of a Sacred Deer de Yorgos Lantimos este director griego una tomada de pelo pues que tiene una obra una tomada de pelo así como si dice su statement del programa pasado a ver qué tienes que decir no bueno de qué de qué trata la película son es un está extraña ¿no? no sí creo que conocemos al personaje de Colin Farrell que es un médico que está teniendo una extraña relación con un huérfano que es interpretado por Barry Keegan un huérfano del padre ¿eh? un huérfano del padre este su mamá es bad girl ajá y es chair de crueles entendemos de algún modo que ese chico está guardando algo para él Colin Farrell y su familia algo que puede ser o no este divino como una especie de maldición psicológica dicen y que paulatinamente va a ir tomando consecuencias en los hijos de él y que vamos a saber o sea hay una razón de esto y ustedes verán la película la razón se va desenvolviendo ¿no? se va desenvolviendo poco a poco incluso la relación de Colin Farrell con el chico de momento no sabes parecen amigos de que va pueden ser amigos puede ser una relación medio ahí Woody Allen también o con su con un niño adolescente entonces no sabes por dónde va el asunto y también este personaje de Barry Keegan es una persona que está de algún modo como acosándolo entre comillas porque aparece o no aparece en el hospital donde está él sin avisar entonces pero eso pasa eso y es donde yo empezaría a hablar de las cosas positivas si tomamos la película no tiene ninguna como voy a poner referencia a madre como madre de que son movies que si las tomas como literal es una historia es una historia de una mujer sola en su casa y llegan visitantes extraños aquí la historia de un doctor y de pronto le pasan cosas a su familia por eso es en la superficie si vemos la movie en su aspecto como más metafórico como las alegorías y todo esto la movie se está hablando ya de cosas mucho más extrañas donde no la tienes que tomar no la tienes que aceptar así como tú me decías en algunos programas a ver te voy a reclamar este lo que tú me decías antes de entrada la película a mí ahorita el señor Javier Espinosa ya me está viendo con odio yo también a mí la película se me hizo de entrada una no conectas con ningún personaje tú que es usted que tanto alega sobre los personajes negativos depende que películas este si gritamos no te asustes Javier porque yo si voy a todo lo que le criticaron a Mother de Darren Aronofsky que aquí nos gustó yo se lo criticaría esta película se me hace pretenciosa yo no criticé a Mother para nada y me encantó esta película sus metáforas se me hacen se me hace un cine muy snuff de plano siento que se está burlando a nosotros más que nada al director y no o sea no me gustó se me hizo una una historia de venganza llevada al extremo de la ridiculez del surrealismo es una película que pretende ser más inteligente de lo que es porque realmente si la analizas no tiene nada la película es una simple venganza con connotaciones entre comillos divinas porque digamos que el director pues es griego y tiene esas cosas de esas deidades esos castigos fabulas fabulas vayas a ver su Paddington sin de nada complejo sencillo con monitos animados la intención de la película es esa pero 100% del Rotten Tomatoes y el origen literario de eso es eso yo aquí no entiendo qué es lo que quería hacer Giorgos Lantimos entonces simplemente a mí la película se me hizo una tomada de pelo Javier explícale qué quería hacer Giorgos Lantimos mira yo al terminar de ver la película lo único que pensé karma es tal cual por andar diciendo por andar hablando bien de Mother no 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 karma conmigo karma ellos karma Colin Farrell no a la familia karma Colin Farrell o sea del personaje del doctor o sea es como yo creo que digo a mí me gustó mucho la película estoy en el otro en el otro equipo aquí con con esta película creo que te crea una atmósfera con esta música con la dirección de los actores con las tomas los encuadres están perfectos y siempre sentimos que somos este testigo que está viendo cómo esta familia se está desmoronando por culpa de algo que no entienden no entienden qué está pasando porque a primera vista vemos a dos un matrimonio que este de esos idílicos con los niños perfectos que tienen ciertos conflictos pero nada de nada de peso y que tienen su vida muy bonita y que todo les pinta perfecto y es cuando porque ellos tienen que sufrir porque les pasa esto y investigando pues ahora sí que el personaje de Nicole Kidman Ana que no me equivoco se llamaba empieza a investigar como pues si no hay un motivo aparente pues qué es lo que pasó entonces ellos conforme va avanzando deciden aceptar este tal vez extraña e incoherentemente decían aceptar que alguien tiene que pagar por eso que sucedió yo yo así lo justifico a mí me gustan mucho las películas digo a lo mejor porque me gusta este tipo de películas en las que la gente actúa de forma errática e irracional porque cuando estamos en situaciones muy difíciles no sabemos qué hacer o no sabemos cómo comportarnos a la altura de las circunstancias entonces yo siempre empatizo mucho con esta esa gente que híjole es que no sé qué hacer y veo tomo decisiones extrañas y absurdas porque realmente no tengo la capacidad suficiente como para asimilar que esto me está pasando porque no hay una razón lógica para que suceda entonces por eso veía en ellos dos este ese tipo de comportamientos Nicole Kidman creo que está excelente nos recuerda a Nicole Kidman en ojos bien cerrados como hasta el mismo tipo de papel exactamente es el mismo tipo de papel es el mismo tipo de esposa ajá y con un gesto ya sabes ella tiene que no lo había notado hace mucho una cara muy expresiva cuando quiere sí y cuando no trae botox y cuando no trae vestilene que puede hacer hacer gestos entonces cambiaba el gesto y ya veías una cara llena de maldad y luego veías mucha dulzura en otras escenas este Alicia Silverstone por ejemplo que tiene una sola escena pero creo que es muy decente en lo que hace yo sí creo que el antiguo era fan de Clueless o de cosas así y dijo la voy a poner nomás ahí porque me gusta en lo que sea porque realmente quién se acordaba de Alicia Silverstone así es y lo que me dio gusto lo que me dio gusto es verla ya en su edad y haberla visto envejecida con gracia o sea no no estaba no estaba ni estirada ni nada se veía ya o sea ya pasaron más de 20 años de Clueless ya se le veían en la cara o sea ya lo podía lo podía percibir y aparte era una viuda que estaba sufriendo que es este personaje muy secundario mamá del pero mira por ejemplo bueno donde incluso yo creo que leí la película diferente a ti es que yo ni siquiera en ningún momento desde que me di cuenta que todo esto estaba pasando en un mundo de una dimensión paralela donde no es ni siquiera la nuestra donde nadie reacciona o sea todo el mundo reacciona como digo no soy la primera yo persona que lo va a comparar por todos lados la están comparando con Kubrick con su estilo de cámara su estilo de historias yo desde que sé que está pasando en este mundo alterno donde la gente no actúa como en la realidad como en las movies de Wes Anderson como en las movies de Kubrick de que yo sí siento que en ningún momento ya es como para que yo también no te puedo decir que tuve empatía con ningún personaje ni nada porque pues no son estos son personajes son alegorías de otras cosas ahorita que hablabas tú de que es este director que viene de un pasado de como griego y como es todas esas tragedias y de la tendiencia yo también siento esto que hizo llegó a ser Kubrick con la Full Metal Jacket de que él como este británico ve a la cultura gringa y la quiere criticar desde fuera él en el aspecto muy particular de la guerra igual con ojos bien cerrados que es de mis top ten películas favoritas en la historia él quiere deconstruir a la familia norteamericana esa idea de que Nueva York es un set y él ni siquiera tocó Estados Unidos para filmarla y todo es como yo siento que en esas aborda como esta la relación y la psique detrás de las de los matrimonios norteamericanos él con su observación intensa de británico aquí yo siento que Yorgos también está queriendo desmenuzar como a la familia norteamericana y como son nomás sus traumas o sus propias cosas las que los detienen o los hacen actuar extraños realmente no no hay creo que la movie nunca pretende como este generarte quizá empatía con algún personaje porque todo esto es raro te mete en una situación extraña nada por nadie por nada lo que está diciendo yo lo comenté aquí con G cuando estábamos hablando la de tres billboards de que de que siento donde decía que yo difería con él donde siento que él entra al cine a ver una película realista con personajes con matices y que sea una historia que te atrape yo creo que como yo entro al cine es que quiero que sea una experiencia visual sonora extraña que si no hubiera entrado yo a esa hora a ver esa movie Call me by your name era una experiencia visual y sonora y a usted no le gustó no pero por ejemplo ahora resulta que va a hablar de la técnica de filmación de Chorgo Lantino no es mi opinión pero me voy a colgar de lo que opinó Alberto me voy a colgar de lo que opinó Alberto y excusa en nuestra página en su review que él hace aunque yo no estoy de acuerdo pero él dice Call me by your name me gustó porque yo me identifiqué yo fui a ese chavo de 15 años que me acosté en el regazo de mis papás y tuve sueños y cosas así entonces digo bueno o sea Call me by your name funciona porque te identificas y todo el mundo el argumento que todos tienen es que todo el mundo se ha enamorado yo estoy en desacuerdo pero por eso se funciona esta movie esta movie pues no te puedes identificar con nadie ni nada pero eso es lo interesante como decías tú Javier la música el score el tipo de tomas todo este mundo extraño de los niños arrastrándose y ¿qué está pasando? pues me están arrastrando un infierno para deconstrucciones de la comunidad norteamericana prefiero Todd Solons y sus películas extrañas es que va por ahí va por eso pero también va por lo que hizo Harmony Karin en su tiempo lo que hizo Lars von Trier o sea Michael Hane que como vamos a ver cómo funcionan estas cosas y dar nuestra visión europea que sí no voy a negar que pueda rayar en lo snob y lo pretencioso para algunos pero pues para muchos Mothers fue ese tipo de película yo siento que no una película no tiene que ser a fuerza un ABC claro de principio a fin puede tener matices extraños es extremadamente clara convencional es una historia súper convencional llevada a extremos de snobismo y de y pretensión y bla 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 no me gustó esto ¿te refieres? sí porque Mothers si te gustó ¿no? ¿cómo? Mothers si te gustó pues sí Mothers se me hizo más intensa se me hizo como que va empuja más esto siento que nada más está jugando con a ver hasta cuándo se hartan los no o sea que los espectadores sí creo que la diferencia es que Aronofsky tiene toda la intención de ponerte en los pies de Jennifer Lawrence es una película que también dividió opiniones hay gente que dice que Mothers es una basura desde la construcción de la movie de proporciones bíblicas sí es que ese es el tema ¿no? su planteamiento no yo sí creo que de su construcción no más hay tres tipos de tomas close up over the shoulder y point of view todos son de Jennifer Lawrence nunca hay otro tipo de encuadre que ya vi la movie otra vez y sí hay pero son bien poquitos realmente te pone te quiere poner este vilmente en los zapatos de ella creo Darren acá como dijo Javier él te está poniendo desde afuera te está paseando no están viendo mis señas de manos pero te está pasando por los pasillos flotando de lejos tomas abiertas panorámicas muy bonitas filmadas en película creo que está filmada en película esta película valga la redundancia entonces sí es un poco frío repito lo han comparado mucho con Kubrick porque Kubrick siempre tenía esta mirada fría lejana y por eso mucha gente no le gusta a Kubrick porque dicen nunca me conectaba con nadie nunca sentía empatía Alex DeLarge y sus drogos a mí que me importan o como dice Fernando Salorza tanto Lantimos como Kubrick eran fans de Luis Buñuel y algo tiene por eso sí pero Buñuel también tiene un estilo yo siento que Lantimos no bueno pero ahí va a decir que es Buñuelo también Mila Langosta y estoy de acuerdo con John Schnapp eso está muy humor hipster así la neta no me doy cuenta que a mí me gusta más esta película a mí me gusta más esta que La Langosta fíjate Digo Duck Tooth me parece todavía su mejor película yo confirmo que no me gusta el cine de George sabes que Duck Tooth a pesar de que digo muchos la comparaban con el Castillo de la Pureza obviamente por el tema o el Ángel Exterminador o el Ángel Exterminador yo más que todo la compararía con el Castillo de la Pureza pero por la familia sí claro lo que tenía en ese momento era pues era una mirada fresca distinta era otra cosa pero coincido contigo en que aquí ya en este tercer largo ya se la creyó o sea ya es como este pero me gusta que ya tenga está como en el mood Lars von Trier con su Doug Bill y su Manderlei de que no está diciendo nada no sí o sea él cree que está hablando de algo novedoso de hoy voy a hablar de las familias norteamericanas no y creo que caray he visto cosas más extremas con Todd Solons en un tono totalmente distinto y tú crees que él está queriendo decir algo pero a lo mejor no está queriendo decir nada como dices tú a lo mejor nomás está tomando el pelo pero es la toma no yo dije pues es lo que yo leí yo tengo la libertad de leer las movies yo tengo la libertad de leer las movies como yo quiera pero a lo mejor él se está burlando y tiene derecho como autora burlarse y nosotros ver su chiste y que nos guste si nos gusta la experiencia o no estamos con experiencia o sea no se me enojo porque aquí siempre se enoja Paddington es la mejor movie que habías visto en el año y te voy a decir como Roger Evers le dijo a John Seuss que es cínico es usted y que es como me la quiere voltear porque Paddington la intención de Paddington es muy clara y es totalmente distinta y como sabes que la intención de esta no tuvo éxito y ahora usted me la quiere voltear diciendo que porque me gustó Paddington estoy mal porque no entendía yo porque la intención del director es distinta como también no fue para una película como Call Me By Your Name aquí en México Paddington solo llegó en español ¿verdad? sí me voy a esperar no está mal el trabajo eres de los míos que las ven no está mal el trabajo yo nunca ni siquiera las animadas las quiero ver en español el trabajo de oblaje y no hay ninguna no está ni Omar Chaparro ni Adrián Uribe haciendo la voz entonces es una ventaja no está Derbez haciendo papel de Paddington ni Aga Ramones pues bueno no sé ¿qué más quieren comentar sobre la película? creo que vale vale la pena que la gente la vea igual si lo hubieran cortado unos cuantos minutos valdría la pena aunque dure exactamente dos horas entonces ya si lo hubieran cortado a lo mejor media hora total como dice Cuauhtémoc ni te dice más ni te dice menos si le quitaban si le quitaban un poquito pero creo que es un yo ni me di cuenta cuánto duró yo no me miraba dos horas exacto pero también ya siento que está ahorita eso de ya tenerle miedo al tiempo de duración no no yo por eso digo a mí no me afectó en absoluto no es ni por tiempo es porque no yo no no percibí absolutamente nada no a mí sí de repente me causa conflicto el que dure creo que demasiado y no te digan mucho creo que nos causa conflicto a los que tratamos de ver un montón de películas exacto porque ya no ya viendo esa ya no pude meter otra ese mismo rato pero pensando en que el cine en su tiempo en alguna vez ya pues no me como viejito o sea es como es una salida que está suave y vas al cine a ver una película o sea como esta experiencia de voy a ver una movie pues que valga la pena que dure mínimo dos horas o dos horas cuarenta como Blade Runner pues está suave que sea toda una odisea y más una película que no es normal o sea yo no o sea ahorita leí unos comentarios aquí he tenido puros fans de Call Me By Your Name y yo creo que es el único que no le ha gustado no a mí tampoco me gustó nomás no estoy no por las razones que a usted no le gustó no pero es diferente ya me encantó el libro ya me encantó la película y la he visto varias veces es que es diferente digo no a mí tampoco me gustó por eso pero fue por otras razones a las que a usted no le gustó a lo que voy es que está suave como esta idea de ir a ver una película y que te dé una experiencia que al menos tú estás buscando en ese momento particular yo cuando fui a ver esta película se había escuchado cosas pero yo no esperaba que fuera a ser una cachetada en la cara entonces pues sí o sea yo y más por el es la ambientación es la música lo desconcertante el chavo este que yo nomás lo recuerdo en Dunkirk no sé qué otras cosas ha hecho revisé en el airbox y no había nada tan relevante como Dunkirk tiene estas caras como se acuerdan de Ezra Miller en tenemos que hablar de Kevin como de que es tan raro que no sé qué está pensando pero creo que está pensando en matarme entonces como esta mirada y la relación extraña que tiene con la hija del doctor y el niño también así o sea todo todo mundo está extraño esa relación me hizo pensar mucho en una película de Gael García con William Hort que se llamaba The King este de hace como 10 años y ese James Marshall el director de de este la teoría del todo ah ok entonces en el cual hablando de este Gael García era este hijo perdido de William Hort que él ya tenía una nueva familia entonces llega a buscarlo llega a buscarlo y este seduce a la a la hija que es su media hermana ajá y este a la mamá y a todos busca destruirlo desde adentro destruir su familia desde adentro porque él no tuvo una familia porque lo abandonó entonces cuando veía esas escenas de este muchacho con ella dije me acordé de esa película y dije pues capaz que es hijo de este y ahí y ahí sale yo yo crecí viendo novelas entonces yo siempre espero que sea el hijo perdido que sea su mamá que es una gran revelación y demás ¿no? ¿por qué? pues diría Guillermo del Toro pues porque soy mexicano no a mi parte de la intriga era no saber hacia dónde iba la movie y más de que bueno si ok la maldición que le pone el chavo este a Colin Farrell es de que como él mató como es cirujano y según él le adjudica que mató a su papá en una cirugía que salió mal dice tú tienes que matar a un miembro de tu familia ya sea tu esposa o alguno de tus dos hijos y mientras lo decides van a estar sin poder caminar sin poder comer entonces durante todo este tiempo yo dije bueno la movie quiero saber que va a terminar si va a matar a alguien o no va a matar a alguien y si va a decidir matar a alguien a quien va a decidir y justo cuando yo estaba pensando eso en la movie hay una conversación donde Nicole Kidman le dice a él pues matemos a uno de los niños al cabo que puedo tener otro y yo dije huevo eso es lo que quería que la movie dijera porque es cierto o sea bueno no está suave pero en un caso extremo le tienes que matar no vas a matar a tu esposa porque pues no la puedes emplazar pero un niño dices bueno a lo mejor puedo tener otro y ya pero el cinismo pero el cinismo de principio fin yo busco mi cine frío busco mi cine desconectado véanla véanla así véanla aprovechenla que esté en cines que también es el tipo de película que no va a durar más de una semana vean la prima que ahorita nomás está en paseo 2000 así que vayan hasta nada más está en paseo 2000 no está yo la vi en placer río en una función pero hace cuando se estrenó el viernes no este viernes no sé si se quedó ahí fíjate pero bueno entonces vean la prima igual está al mismo nivel de healing of a sacred deer sí sí claro de absurdismo pensé que estéticamente y de también las tomas de víctor hugal pero bueno ahorita vamos a continuar un poquito más el tema de nuestro siguiente episodio no vamos a cerrar este y pues los invito a ustedes a que den sus credenciales twitter instagram donde puedes seguir invitados la gente o tu letterbox el letterbox es más sencillo ahí es tengo mi mi diario que es la parte que me encanta de letterbox generando generando comunidad de cinéfilos al final de cuentas es lo que más me gusta de ahí letterbox ahí me pueden encontrar este javier espinoza ahí este me reporto prácticamente todos los días y en mi twitter la verdad no me acuerdo cuál dirección es creo que es arroba jaspinoza este no estoy seguro este ahí básicamente me pueden encontrar este o digo medios más convencionales como el correo javier arroba fftj apartado post que yo no sé que decía el correo ¿cuál era? tenor.net prodigy 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 john abuel ahí me pueden encontrar ¿y tú? bueno la página de facebook de esquina del cine ahí es donde vamos publicando todo el contenido de la revista a mí en arroba esquina del cine donde concentro todo lo que hago para diferentes medios y esquina del cine punto com la revista ahí me pueden encontrar twitter instagram y también letterbox arroba verijandes o diagonal verijandes en las tres soy la misma persona así que pues ahí me pueden encontrar y también esquina del cine punto com entonces los invito a que por favor escuchen nuestro siguiente episodio se va a poner muy interesante vamos a tratarse de algo diferente va a ser un tema que va a romper un poquito las convenciones lo que no estabas acostumbrado esta nueva temporada así que si no está disponible los espero que se suscriban y escuchen nuestro siguiente episodio así que nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!